Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y hoy os quiero hablar de una herramienta fantástica. El rodillo de entrenamiento para handbike. En cuanto llegan las bajas temperaturas y el mal tiempo, me afecta tanto a mi condición física que no puedo salir todos los días con mi handbike. Hasta que he descubierto el rodillo de entrenamiento para handbike de Rodin. También se coloca la rueda al rodillo, se aprieta una tuerca, se ajusta la resistencia a la rueda y a disfrutar haciendo ejercicio en casa viendo una de tus series favoritas. Espero que el rodillo de entrenamiento os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarte. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo.